hola en esta lección número 4 vamos a ver una de las herramientas más poderosas que tenemos los químicos para formular esta es la tabla periódica en ella tenemos ocultos muchos datos que nos ayudan a formular como por ejemplo en esta tabla vemos la separación entre los no metales y los metales y justo en la frontera se encontrarán los semi metales que se comportan tanto como metales como no metales a la izquierda se encuentran los metales y a la derecha los no metales además sabiendo de qué grupo es cada elemento podremos saber sus electrones de valencia los del grupo 1 y 2 tendrán 1 y 2 electrones de valencia respectivamente los del grupo 13 tendrán tres electrones esto se sabe simplemente conociendo el último número del grupo y así sucesivamente los del grupo 14 valencia 4 15 5 16 6 17 7 y por último los gases nobles en el grupo 18 tienen 8 electrones en su capa de valencia y cumplen el octeto además el concepto de electronegatividad es muy importante ya que los elementos que se encuentran a la izquierda en la fórmula del compuesto serán más electro positivos y los de la derecha serán más electronegativos si aún no tienes claro el concepto de electronegatividad te invito a que hagas el curso de iniciación donde se explica toda la electronegatividad de manera sencilla y además en el blog de kim y clan hay recursos sobre la electronegatividad y otras propiedades periódicas y nada más nos vemos en la próxima de elección donde voy a te voy a presentar el curso de introducción a la química por si aún no tienes claros algunos conceptos y